Sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tus apellidos Yo quiero empezar conmigo Yo sé que estás pensando Tengo tiempo tentativo Me meto en tu pecado Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que sale, vas abusando de mi bamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Pero vengo a todo por ti y te care Yo no tengo prisa y yo me llamo Empezamos llanto y después al baile Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pelando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa negresa Yo quiero morirse con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pelando poquito a poquito Y es que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' apostarlo aquí tengo la pieza Despacito Despacito Espera que tu corazón conmigo te hace bamba Salgrito